¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos. Yo soy Estefanía Franco, La Resita del Barrio. Bienvenidos a este espacio Explorando Ando, donde comentamos películas, hablamos de directores, de actores, de películas de todos los tiempos, de todos los géneros, de comedia, de suspenso, de todo. Así que el día de hoy vamos a empezar con nuestro programa especial, películas donde sale Jennifer Aniston. Vamos a hacer un recuento de su carrera artística como actriz y pues está conmigo Jorge. Jorge, bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal Fanny? Buenas tardes. Ella nació un 11 de febrero de 1969, ya está próxima a cumplir los 53 años, aunque claro, no se le notan. Y el día de hoy, en honor a su cumpleaños, al 14 de febrero, a que ha hecho muy buenas películas que tienen en temática, pues los amigos, el amor, la amistad. Vamos a hablar de cinco, esperemos nos dé tiempo de hablar de estas cinco películas de Jennifer Aniston. Vamos a empezar por una película que casi nadie conoce. Esta fue su primer película. La verdad es que no fue una muy buena película, de hecho, es una película de la cual ella se siente a veces un poco avergonzada, apenas estaba haciendo sus pininos en la actuación, pero pues es una película que nos recuerda cómo se veía, lo bien, lo guapa que siempre fue y siempre ha sido. Y esta película se llama Leprechaun. Es de 1993. El director fue Mark Jones y ella interpretaba el papel de Tori Reading. ¿Viste alguna vez esta película, Jorge? Sí, bueno, hay que expresar algo. Va a cumplir 53 años, sí, con casi la mitad de su existencia en frente a las cámaras, por un lado. Por el otro, regularmente todos los actores dicen que se avergüenzan de la primera o la segunda o la tercera película, pero si no hubiera sido por esa película, quizás no hubieran logrado el espacio o el sitio en el que se encuentran. La película está interpretada como el duende maldito. Así es. El duende maldito es pésima. Sinceramente, sí está para para llorar. Poca producción, poca imaginación, unos diálogos bastante absurdos. Hay que recordar que tenía veintiún, veintidós años para ese entonces. Y hace el papel de una niña fresa que va con su papá a una cabaña que acaban de comprar, pero esta cabaña tiene una historia anterior, diez años, en la cual un duende, ya saben, todos sabemos que los duendes tienen su su olla de dinero, ¿no? Su olla de oro. Pues fíjate que esta esta película, a pesar de que, bueno, para algunos pueda ser este de bajo presupuesto, este sobreactuadas algunas actuaciones, a mí me parece que tiene varias cosas rescatables. La primera, el mito de los duendes. Los duendes son unas criaturas fantásticas que desde toda la vida han tenido sus leyendas. La gente que vive cerca de los bosques, pues cuenta mucho acerca de ellos. Y entre las cosas que se dice es que si hay un duende por tu casa o lo ves en el bosque, es porque por ahí cerca hay monedas de oro, hay oro, hay riqueza, hay algo enterrado, un tesoro. Y esta película, pues rescata ese mito, esa leyenda, y lo que hace este duende, que en la película, pues representa un duende malo, este, pues es ser muy avaricioso y matar a cualquiera que le quiera quitar su oro. Entonces, así empezamos a conocer la historia de un señor ya grande que tiene, este, pues esta afición por quitarle a ese duende su oro, lo captura, le quita efectivamente las monedas, y cuando llega muy emocionado a su casa con su esposa y le dice, es que somos ricos, somos millonarios, puedes gastar lo que sea. Pues resulta que no contaba, claro, con la curiosidad de la señora esposa que empezó a escuchar ruiditos, este, pues en una maleta, y pues se dieron cuenta de que ella, este, pues la curiosidad mató al gato, ¿no? Decidió abrir esta maleta y sale el duende, obviamente la mata, y empieza ahí toda la tragedia. Muy buena recomendación, no tanto por la película, sino para conocer cómo fue esta primera actuación de Jennifer Aniston en la pantalla grande. Después de esto, pues inició ella una serie muy famosa, Friends, donde ella estelarizaba el papel de Rachel Green, y tuvo mucho éxito, de hecho ganó varios premios, varios globos award, por esta interpretación. De hecho, el look de Rachel Green fue bastante popular, y en los noventas, si tú ibas a la estética y les decías, quiero un estilo de cabello de corte, como el de Rachel, de Friends, bueno, los estilistas ya lo super identificaban, y le llamaron a este corte, precisamente, pues por, por su personaje de Friends de Rachel. Pero la presencia, la presencia en esta serie de Jennifer Aniston, pues es lo que marca en realidad la diferencia entre el duende maldito y la nueva, la nueva Jennifer. La nueva Jennifer Aniston, y la verdad es que sí hubo un gran brinco en, en su, en su forma de actuar. Si tú ves Leprechaun, el duende maldito de 1993, ves Friends, ves otra persona completamente distinta, pero si ya la ves en cines, en cada una de las películas que ha hecho y de las cuales hoy hablaremos, pues identificas esa evolución, ese progreso en sus herramientas de, como actriz, en su manejo corporal, en su manejo de seguridad ante la cámara, y muchas, muchas cosas que, que ella tiene como, como el carisma, como esa seguridad, esa belleza que logra, este, transmitir a través de la pantalla. Fíjate que después de, de, de Friends, este, justamente logró, pocas actrices logran dar ese salto a, a cines, a actuar en cines. Ella lo logró, y lo logró bastante bien. Hizo varias películas, entre ellas Good Girl, de la cual hoy no hablaremos, pero vamos a hablar de una de sus primeras películas, que fue en dos mil cuatro, que se llama Mi Novia Polly. Sí. Y la verdad es que me, me agrada bastante, vamos a hablar. Este, sí, eh, la primera película, Mi Novia Polly, todavía tiene algunos, algunos trazos de su actuación en Friends, de su presencia en Friends, pero sí logra, logra convencer como actriz, es una niña, eh, completamente despistada. Ella hace perfectamente su papel, y logra, logra cautivar por, como tú dices, su simpleza, su belleza, y la espontaneidad del, del personaje, perfectamente interpretada por Jennifer Aniston. Así es, bueno, yo creo que de esta película, ¿qué vamos a encontrar en Mi Novia Polly? Vamos a encontrar una, una comedia romántica, eh, muy bien llevada a cabo, eh, por la, por la actuación de ella, que logra dar ese, esos aires de sorpresa y de simplicidad, como tú también lo llamas, en olvidos, en despistes, este, muy naturales, que a veces son típicos de algunas mujeres, y en contraste, este, el novio, ¿no? Este, que también, este, hace un, un papel excepcional, eh, es, son ahí polos opuestos, mientras él es un, este, encargado de seguros, de riesgos, de prever los riesgos, y ofrecerles a sus clientes, pues, un seguro que vaya de acuerdo a sus necesidades. Hay gente que, por tomar tantos riesgos, pues, no amerita ni siquiera, este, ser aceptado por una compañía de seguros, ¿no? Porque toma demasiados riesgos. Y vamos viendo dos historias. La historia de él, cuando se casa, se, es recién casado, y la historia de Polly y la historia de él en su trabajo. Sí, el, el guión pasa, romántico, drama, romántico, drama. Al final, el despiste de, de Jennifer Aniston, en el papel que desempeña, ¿cómo se llama? Polly Price. Polly Price, este, es con motivo de que su papá la abandonó, tenía otra familia, una doble familia, y ella lo que quiere es no tener ninguna relación seria con nadie, por eso anda de un lado a otro, sin tener una, una relación formal o una relación ya de mayor compromiso y de tiempo. Y el actor, que... Ben Stiller. Ben Stiller, que hace el personaje de Rubén Pfeiffer. Sí, muy bien. A mí, fíjate que Ben Stiller me cae, me cae bien como actor. Ha hecho películas medios onzas, pero al final es comediante y me agrada. Bien actuado en el papel justamente de un analista de riesgos en seguros y él, dentro de lo cuadrado de su proyección de vida, choca con lo desalineada de la vida que tiene Jennifer, Jennifer Aniston, Jennifer Aniston con su papel de Polly, ¿no? Bueno, pues fíjate que a mí me parece algo muy real lo que presentan en la película, tocan temas como, por ejemplo, la incomodidad de la primera cita, el querer quedar demasiado bien y esforzarse a no ser uno mismo, ¿no? A fingir una persona que es como el ideal de otras chicas, pero a lo mejor no es el ideal de esa chica con la que está saliendo, entonces me parece que aborda puntos bastante interesantes. Polly es una hippie que ha viajado por todo el mundo, le gusta hacer de todo, a pesar de que fue del club de porristas en la secundaria, ellos se conocen desde la secundaria, y fue como de las chicas fresas, de las populares, y él, pues obviamente, Rubén Pfeiffer, fue de los más tímidos, este, ñengos, no, nunca practicó deportes ni nada de eso, pues siempre se sintió atraído hacia esta chica y él sentía que era demasiado poco para ella, que ella era como un 10 y él era como un 6, entonces incluso uno de sus amigos le dice, no, o sea, olvídalo, esa chica no es para ti, y le dice, pero ¿por qué no es para mí? Y ya empieza el análisis de esta relación de amistad que quiere llevar él a un paso adelante, a una relación amorosa. Sí, me recordaste ahorita que dices que ella era un 10 y él era un 6, hay otra película que se llama Ni en tus sueños, ¿recuerdas? Está muy buena también, vale la pena la película. Fíjate que cuando vi Mi novia Polly le hallé cierta similitud, y bueno, entre las… Y como 10 o 15 años de diferencia entre un guión y el otro, ¿no? Pero sí, sí se parecen. Con amigos con dinero. Esta película la verdad es que tiene también un tema bien polémico. Las amistades, si tú tienes amistades desde que ibas en la primaria, en la secundaria, y vas creciendo, pues cada uno va decidiendo distintas profesiones, va tomando decisiones, van cambiando de trabajo, y pues unos a veces ganan más, otros ganan menos. Esto podría ser un punto, un argumento de distanciamiento entre amigos, puede ser un punto de separación de los amigos. Bueno, pues este es el tema que plantea esta película de amigos con dinero. Son cuatro chicas, se conocen desde la escuela, y pues una de ellas, que es Olivia, pues resulta que no le ha ido tan bien como ella esperaba en la vida, a pesar de ser maestra, pues se ve obligada a renunciar a su trabajo y a trabajar como, pues sí, como ama de llaves, pues limpiando casas. Y a raíz de esto, pues cuando sale a comer con sus amigas, pues sus amigas se preocupan por ella, empiezan a platicar de problemas de cada una, y unos, en el caso de una pareja, pues son problemas así como bien superficiales, este, de qué color vamos a pintar nuestra casa, o cosas así. La otra que trabaja como diseñadora de modas, este, pues tiene su problema de, del cabello graso, no tiene el cabello que ella quisiera, y a raíz de esto, pues procura no lavárselo, este, la otra, la otra, este, amiga, pues hace ejercicio, tiene una vida aparentemente estable, este, cada una presenta distintos problemas dentro de su relación, también matrimonial con su pareja, pero vemos aquí a una Jennifer Aniston totalmente distinta a los personajes que había venido interpretando, ¿no es así, Jorge? Sí, me parece la interpretación, fíjate que, me parece buena como, como papel, pero la presencia en la pantalla no es tan amplia como en otras películas. El tema me resulta un tanto como The Sex and the City, me parece medio absurdo, honestamente, creo que el guión no me convenció a mí, la interpretación de Jennifer Aniston la veo forzada, no la veo con la presencia que tienen otras películas, no es de mis favoritas, pero es un tema bastante real y complicado, como tú lo expresas. Bueno, a mí sí me gustó bastante la película, en realidad, este, vi, bueno, noté que Jennifer Aniston se quitó de muchos prejuicios para hacer un papel, pues que al principio de la película, la verdad es que incluso causa lástima, causa lástima porque, pues, es la única que está soltera, todavía no tiene una pareja estable, incluso llega a la casa de un gordito y el gordito le chiquitea, ¿no?, en cuanto a su salario. Hacia el precio que quieren, sí, sí. Ella le dice, pues, usualmente por hacer el quehacer de tu casa, pues, cobro 50 dólares, ¿no? 60 dólares. 60 dólares. Yo pensaba pagar 50. Ajá, yo pensaba pagarte solo 50. Y ella termina aceptando, ¿no? Entonces, ahí como que dices, ¡ay! Está bien sucia la casa, ¿no? Entonces, la verdad es que me parece una buena actuación. El guión me parece que trata una temática poco abordada en las películas y bastante interesante porque se adentra en algunos puntos de conflicto que se dan en la vida real, que se dan entre amigos y te hace como reflexionar. Marley y yo. Marley y yo. Sí, esa película, a mí en lo personal, sí me parece una actuación dramática de Jennifer Aniston, pero además combina la parte dramática con la comprensión, con el impulso y también con dejar de lado sus sueños. Sí, totalmente. Esta película, la verdad es que es muy buena también para verla en 14 de febrero con su pareja, ya que trata de un tema crucial en las relaciones que es precisamente cómo acoplarse y cómo acoplar las profesiones de ambos esposos, cómo acoplarse a cuidar a un perro y después cambiar de residencia, cosas que en una pareja pasan y que es cierto, o sea, en la película lo dicen, nadie te prepara para ello, o sea, puedes leer los libros que quieras, puedes, no sé, comentar con tus amigas qué se siente ser madre, cuáles son como las cosas negativas de la maternidad, del embarazo y aún así no te lo crees y nunca, este, pues, como tal, experimentas en cabeza ajena. Viviendo con mi ex. Viviendo con mi ex. Hay una película muy complicada, hay que estar sentado viéndola. Y a ti te desesperó por los gritos, por la pelea. Sí, es una película muy, muy estridente, tanto en imágenes como en diálogos, peleando uno contra otro, al final fueron estrategias erróneas que ambos tomaron. Hace reflexionar, es una película sobre relaciones humanas, de pareja, me recuerda también Alguien Tiene Que Ceder, me recuerda también otra película de Mejor Imposible, en esta línea de las relaciones románticas, conflictivas. Conflictivas, ¿no? Sí, yo creo que ahí el toque. Sí, mira, lo que vemos, vemos un salto, vemos una agilidad de Jennifer para adaptarse a los papeles, ya en esta etapa, ya después del Duende Maldito, ya después de Friends, pues ya vamos viendo más calidad, más calidad de actriz, vamos viendo más desenvolvimiento en la imagen, y también vamos viendo ese toque de las tomas en las que resalta, no solo su belleza física, porque bonita, bonita, pues no, no, no como tal no es, es muy atractiva, sí, pero sus expresiones, su mirada, eso le da un plus a todas sus actuaciones. Papá por accidente. La actuación de Jennifer me parece bastante rescatable. ¿Sabías que esta película está basada en el cuento Buster de Jeffrey Eugnides? No. Bueno, pues esta película está basada en un cuento y esta historia se desarrolla en Nueva York, una mujer exitosa, ya entrada en años, está por los treintas, pues decide agarrar y tener un hijo sin necesitar a un hombre, algo muy, muy de la modernidad. In vitro, ¿no? Algo muy de la modernidad, sí, con un donador. La verdad es que yo no era tan fan de Jennifer Aniston, pero después de ver sus películas, la verdad es que sí, sí tiene mi reconocimiento, mi admiración, Palomita. ¿Qué te parece si para el próximo programa hacemos, pues comentamos estas películas que nos mencionas, los Miller, la de, la del barco y pues tú dirás, ah, la de una esposa de mentira. Habías comentado que querías hacer también de esta actriz que hace la película de Encantada. Este, que sale también. Amy Adams. Amy Adams, no sé si, pues sí, si quieres, si lo quieres combinar. Mita y mita. Y de esta Jennifer Lawrence, ¿no? Habías comentado por ser febrero. van a ser programas posteriores. Sí, sí, vamos a hablar de todas ellas, creo que son buenas actrices, son actuales, contemporáneas y seguramente alguna de las películas que nombremos aquí no la habrán visto, entonces, muy recomendable que la vean, ¿no? Ok, perfecto, pues muchísimas gracias amigos, sigan a Estefanía con Explorando Ando, sigan a Jorge en Vinil 70 que es el programa que vamos a grabar en un ratito, es de música y pues les mando un fuerte saludo, un besote, cuídense mucho, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. ¡Gracias!